El menor que está sindicado como presunto autor del homicidio está detenido, alojado en la Alcaidía. Y bueno, todavía no pudo ser indagado y en este momento tuvimos que postergarlo por un problema de salud del menor. Y bueno, estamos viendo en los próximos días de indagarlo. Se están recibiendo testimonios. Bueno, porque como siempre digo, necesitamos... O sea, es muy fácil detener a una persona... Bueno, en este caso él se presentó espontáneamente, pero el tema es que yo después necesito reunir pruebas para lograr determinar quién haya sido el autor. Él no se entregó porque declara ser el autor del homicidio, sino que simplemente él como que se enteró entre comillas que la justicia lo estaba buscando. Entonces vino a ponerse a disposición de la justicia para lo que fuera necesario. Se estuvieron tomando la semana pasada testimonios, pero lo que quiero también aclararte es que hay mucho temor en la gente para venir a declarar. O sea, para verlo de afuera parece muy sencillo, pero la gente que viene lo primero es que nos pregunta si alguien se va a enterar de lo que ellos dijeron. Por ahí se contradicen entre los mismos testigos porque uno le dice que no va a venir y después al final vino y ellos no se enteraron. Entonces les pregunto con quién estaban en el lugar y me dicen no, yo estaba sola y resulta que el otro testigo dijo que estaba con este. Es como que no logramos aclarar las situaciones y mucha gente que las tenemos que mandar a buscar por la fuerza pública para que comparezca, porque bueno, el temor a lo que les pueda llegar a pasar después de declarar, sobre todo en estas situaciones, que si bien yo no estoy del todo interiorizada y creo que nunca lo vamos a saber, cuál es el fondo de esta cuestión entre estas banditas, bueno, por ahí suponemos algo, pero no lo sabemos concretamente cuál es el problema que hay entre ellos para llegar a estar a los tiros todo el tiempo. Más que por ahí tiran como al bulto de gente, no importa quién se muera, no es que van detrás de alguien. Sí, sí, es la violencia de bandas o por el territorio o por lo que fuere, pero no fueron directamente, usted dice, a esa persona, sino que en realidad fue el enfrentamiento, pasar y provocar. Sí, sí, yo no creo que haya sido directamente a este chico, porque incluso este chico no es del barrio, supuestamente tenía amigos en el lugar, pero no es del barrio. Y también quiero comentarte que tengo testimonios muy encontrados, porque comenzó investigando la fiscalía y se sindicaba a dos presuntos autores, o sea que entre los testigos están un poco divididos, no es que señalen a uno, que señalen a otro, está todavía un poco confusa la investigación. Gracias. 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 Gracias.